¿Qué sacrificios tiene que hacer la señora alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena? Que estos días ha tenido que interrumpir sus vacaciones para acudir a los festejos por la Virgen de la Paloma. Y al mismo tiempo le ha dicho a los medios de comunicación que les anuncia que ella va a seguir unas citas más de vacaciones. Mire usted, señor Carmena, si usted quiere estar de vacaciones, pues usted está en todo su derecho. ¿No se están tomando vacaciones a clase política que todavía no tienen conformado ni gobierno ni tan siquiera se sabe de fecha de investidura? Por supuesto. Si lo hacen los padres de la patria, pues usted como alcaldesa también tendrá todo el derecho del mundo a acoger sus vacaciones, como es pertinente y como es lícito en todos los trabajadores. Pero no nos tome usted el pelo, señora Carmena. No nos diga este año que es que ha sido el sacrificio de acudir a las fiestas de la Virgen de la Paloma. El año pasado, además, en sus primeros pasos, en sus primeras semanas como alcaldesa de Madrid, usted decidió hacerle una chufla a los madrileños, renunciando a acudir a estos actos de la Virgen de la Paloma, y prefirió irse usted a un viaje a Ecuador. Dice que un viaje que ya tenía comprometido. Sería comprometido de antes de ser alcaldesa. Y si usted fue elegida alcaldesa, pues tendrá que coger y posponer actos particulares, actos que correspondan a su cargo como alcaldesa. Y en esos está, si usted está en Madrid, está el acudir a los actos de la Virgen de la Paloma. Así que nada, sigue usted de vacaciones, señora Carmena, disfrútelas. Pero, vamos, que no nos quiera usted engañar a los madrileños, diciendo que esto poco menos que ha sido un sacrificio para usted el acudir a las fiestas de la Virgen de la Paloma. Están en su cargo. Y si a usted no le gusta, pues mire, lo tiene muy sencillo. Renuncie usted como alcaldesa y ya está. No hay ningún problema.